Antes la gente tenía que esconderse para mirar en una computadora, para mirar en una revista, para comprar o para rentar un video en una tienda, ¿no? De estas de rentas de videos. Antes tenían que hacer todo eso, ¿no? Hoy ya no lo necesitas. Hoy lo tienes al alcance de la mano y gratis. O sea, la gran mayoría de los contenidos que son nocivos son gratuitos. O sea, se pueden acceder, ¿no? O son gratuitos al principio y ya después te empiezan a cobrar, ¿no? Que también es un gancho. Te dan un gancho y ya que estás adentro, entonces también te empiezan a cobrar. Ahora hablando de todo esto hiper, ¿qué es lo más preocupante en este momento? Bueno, la hipersexualización es uno de los grandes temas, ¿no? Claro, y es que está en todas partes. Si ustedes se dan cuenta, en las series, en los videojuegos, en las películas, en las canciones, es increíble como a lo mejor dicen, no estoy viendo pornografía gráfica, las imágenes, pero ¿qué tal la estamos escuchando? Y nuestros hijos están escuchando ese tipo de música. Aquí les pusimos algunas imágenes acerca de esta hipersexualización. Y lo peligroso es que está llegando a los niños, como les comentaba en un principio. Están tratando de que los niños desde pequeños tengan este tema de la sexualidad como algo que desear. Quiero que ellos quieran comportarse con actitudes de mayores. Esa es la hipersexualización de la infancia, que los niños opten y adopten poses, comportamientos, lenguaje de un adulto que no es apropiado. Aquí les pusimos algunas imágenes de series, de noticias, por ejemplo, esta noticia que les pusimos aquí del increíble Desmond, el niño drag queen que lucha por los derechos LGBT. Y así muchos, muchas noticias, cada vez hay más niños, más adolescentes que quieren parecerse adultos, que quieren cambiar su género, quieren hacerse operaciones. Y esto le está impulsando mucho series. En Netflix, en Disney, en todas partes nosotros podemos ver. Yo creo que no hay alguien aquí que diga, no, no, no es cierto, esto es mentira. Lo vemos en todas partes. Hay páginas de videojuegos, ya para adultos, ¿verdad? Con pornografía gráfica, explícita. No, videojuegos. Lo más grave, lo más delicado es que, bueno, a lo mejor podías entender, ¿no? Que habían series, películas, para adultos, en video, las cuales tienen esa categoría. Pero normalmente los videojuegos, se entendía que eran para un público más joven, ¿no? Para los niños. Pues ahora los videojuegos ya están cargados de contenido sexual, explícito totalmente, ¿sí? O sea, ya hay videojuegos que son para adultos. El problema es que no hay un filtro para ese tipo de videojuegos. Entonces, papás o mamás o parientes, por ignorancia, están regalando, están regalando ese tipo de juegos a los chavos. No saben ni lo que les están regalando. O los están jugando en línea. O los están jugando en línea, que hoy es lo más usual. Hay plataformas incluso de videojuegos en línea, a las cuales pueden acceder desde cualquier computadora, desde cualquier celular. Y son plataformas que, o sea, les permiten entrar a juegos de roles, juegos de rol, ¿sí? Hoy los juegos ya no son como antes. Nosotros jugábamos con las computadoras o jugabas con el amigo, ¿no? Con la maquinita. Y bueno, y ahí jugabas y ya sabías que era una máquina, un robot contra el que estás jugando. Pero aquí no. Aquí tú tomas un rol y tú puedes estar jugando con personas en cualquier lugar del mundo. Y cualquier tipo de personas. Por eso son tan adictivos hoy en día los videojuegos. ¿Por qué? Porque son personas las que están del otro lado. Pero son personas que son, se han caracterizado, les llaman hoy avatars, les dicen sus skins, ¿no? Para todas sus maneras. Vestimentas. Vestimentas o personajes. Pagan por tener los mejores skins, las mejores ropas. A mis hijas ya no me piden una blusa, ¿no? Una sudadera de la tienda, ya me lo piden virtual, ya quieren comprar una en Roblox, ¿no? Ya me piden dinero de Roblox, de Robux se llaman. Imagínense a qué punto estamos llegando, ¿no? Les interesa más el cómo se ven en el mundo virtual que en el mundo presencial. A ese punto estamos llegando, ¿no? Y las videojuegos hoy en día están cada vez más impregnados de sexo. Sí, y con esto no queremos decir que todos los videojuegos, que todas las series, que todas las películas, porque precisamente de eso queremos hablar. Hay que enseñar a nuestros hijos a darle un buen uso. Y hay videojuegos que enseñan, que tienen características educativas y todo este tipo de cosas, pero la gran mayoría sí están impregnados. Por eso es, papás, estemos atentos que están jugando nuestros hijos, qué están viendo, porque ahorita estamos hablando de esta parte de la sexualidad, pero también hay una parte muy fuerte de violencia, que es la diapositiva que vamos a ver enseguida. Ah, bueno, antes queríamos hablarles de estos grandes peligros que están ahí en redes sociales. Ahorita hablábamos de los videojuegos, acerca de que están jugando, pero la verdad es que ya también son unas redes sociales. Ya, como decía ahorita mi esposo, cuando el niño, el adolescente está jugando, está chateando, está ya teniendo comunicación con alguien más, se convierte en una red social. Y muchas de este tipo de personas que son depredadores sexuales, que son personas con malas intenciones, empiezan a envolver a los niños, a los adolescentes, y empiezan a pedirles fotos. Y, bueno, este es el sexting, llamado sexting, que es el envío de contenido erótico o sexual, como fotos, videos o sonidos, creados por el mismo remitente para otras personas por medio del internet. Esto se da mucho también en las parejitas, en adolescentes jóvenes, que se hacen novios y le dicen, ay, si me amas, mándame una foto sexy, mándame una foto con poca ropa o sin nada de ropa. O videítos empiezan a hacer y se los envían. ¿Pero qué pasa cuando se roban el celular? Cuando a lo mejor terminó esa relación y alguna parte en venganza publica todas estas fotos. O les hackean la cuenta, ¿no? O les hackean la cuenta. Ha pasado y hemos sabido de casos que han llegado incluso jovencitas al suicidio, porque la persona quería que le enviara más fotos, ella ya no quería, y esta persona, este hombre que la engañó, mandó sus fotos a toda la escuela, a todas sus redes sociales, a sus papás, familia. Entonces, imagínense la posición de estas niñas o adolescentes. Pasa también con los hombres. Otro de los grandes peligros que hay es el grooming. Lo que les decía, son personas mayores que se hacen pasar por adolescentes o niños. Esto pasa mucho en los videojuegos también. Y para ganarse la confianza del niño. Les prometen cosas, les prometen dinero virtual, skins, les prometen lo que ellos están tanto anhelando y por lo que están compitiendo en el juego. ¿Por qué? Porque si bien hay juegos que son de acceso gratuito, plataformas como Free Fire, como Roblox, que te permiten ingresar gratuitamente al juego, pero ya adentro te permiten comprar equipo y comprar skins para que puedas avanzar o ser mejor. Entonces, ellos les prometen y se los llevan a través de ciertos enlaces a otras plataformas, que en el navegador web pueden chatear en otros sitios como Discord, por ejemplo, que es un sitio de comunidades. Y ahí es donde muchas veces siguen las conversaciones y los papás a veces no se dan cuenta. Y ahí es donde pueden llegar a envolverlos, ¿no? Para algo. Empiezan igual a pedir fotos, les empiezan a pedir videos, su información personal, como nombre. Incluso hemos habido de niños que dan el número de tarjeta de sus papás y les vacían la cuenta. Es un gran peligro. Entonces, nuestros hijos necesitan conocer este tipo de peligros y no confiar, no dar información personal. Y bueno, también tenemos como gran peligro la pornografía online. Ya sea que nuestros hijos o la persona que sea la vea, se encuentre con pornografía. O ahorita hay una preocupación muy grande de la policía cibernética. Dicen que les preocupa mucho el contenido autoproducido por los adolescentes, por los jovencitos que están haciendo en el baño o en su recámara cuando sus papás no los ven. Ellos están haciendo videos, fotos. Ahora con esta pornografía autoproducida y que pueden publicar sus fotos en este tipo de plataformas como OnlyFans, en donde ya no solamente es exhibirme y ganar likes y ganar aceptación y seguidores, no, ahora están ganando dinero. Sí, una influencer muy conocida aquí en México comenzó en este tema de ser influencer de este tipo erótico precisamente porque fue víctima de sexting. Y como ya se vio exhibida por el novio, pues al final de cuentas otras amigas le dijeron, oye, pues si ya te exhibieron, pues sácale provecho y abre tu cuenta en OnlyFans y que te paguen. Y OnlyFans es una plataforma que empezó primero como una aplicación para creativos, para artistas, pero le empezaron a utilizar mucho, pues sobre todo jovencitas, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder obtener a través de esa plataforma recursos, puesto que tú puedes pagar una membresía cada mes a cambio de contenido exclusivo, ¿sí? O sea, tienen contenido gratuito, pero el contenido exclusivo tú tienes que pagar para acceder a él. Y es increíble la cantidad de gente que paga por ese tipo de contenido, ¿no? Por ver ese tipo de contenido. Y bueno, esta es una gran problemática también, la pornografía autoproducida que hoy están viendo los chicos o las chicas como una manera de obtener ingresos y se les está haciendo normal. Y es para mayores de 18 años, o sea, pero hay jovencitas que están diciendo que se están metiendo y mienten acerca de su edad o falsifican algún acta de nacimiento y es más chiquita, lo están haciendo y es tan triste ver este tipo de problemáticas. Pero bueno, hablábamos de todo esto de la sexualidad. Ahora también otro gran problema que encontramos en videojuegos, series, redes sociales y todo, es la violencia. Y como decía mi esposo, ya pasó de ser una violencia a ser una hiperviolencia. Cada vez podemos ver en los videojuegos, en las películas, la violencia más gráfica, más sangre, más cosas así que son demasiado crudas. Están desensibilizando a la gente hoy en día. Ya no le da tanta repulsión como antes, ¿no? El ver un disparo. Antes disparaban en la cabeza a una persona y para nosotros era algo muy fuerte, ¿no? Muy impactante. Muy impactante que alguien le disparara a quemarropa. Hoy en día ya es de lo más normal. Ya ves a los chavos viendo las series y ni se inmutan, ¿no? Cuando ven o escenas sexuales que en teoría están permitidas, ¿no? Porque hacen clasificaciones y dicen que para determinada edad, 13 o 15 o 17, están permitidas, ¿no? Realmente es forma suave lo que están poniendo ahí. Pero, bueno, estamos viendo que tanto el lado de la sexualidad como el lado de la violencia se ha escalado. Se ha subido el tono para hacer perder totalmente la sensibilidad. Y más también con los videojuegos violentos. Ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucha controversia en cuanto a si hacen más violentos, si no los hacen. Pero la verdad es que si un niño se la pasa escuchando música clásica y acerca de los compositores de este tipo de música todo el día, todo el tiempo, va a aprender ese tema. Si un niño pasa todo el día jugando videojuegos violentos o viendo series violentas, obviamente va a tomar ese comportamiento como algo normal. Y cuidado con los mensajes porque también se están enviando muchos mensajes que incluso en los stickers, ¿no? O en los GIF, ahí estamos viendo que se envían vía WhatsApp escenas de tortura, escenas de violaciones, escenas de suicidios. Y de verdad, quedan impactados los chavos. O sea, cuidado con el uso del WhatsApp o de mensajería. Los grupos que agregan. Los grupos en los que muchas veces ni siquiera ellos se agregan. Los agregan. Alguien más los agrega. ¿Por qué? Pues porque dieron su teléfono. Luego están metidos en estos grupos y les empiezan a enviar contenido de video que realmente los dañan muy seriamente. Y desde muy pequeños, ¿eh? Exacto. Tenemos que tener cuidado con eso. Tener cuidado también con los temas ya conocidos de violencia como el ciberbullying. Pero, bueno, estamos viendo que esto está escalando, ¿no? Sí, ya está llegando a puntos en los que los niños... Hace poco vimos una noticia de un pequeño de seis años que se suicidó porque le hacían bullying y ciberbullying. O sea, en la escuela y luego en las computadoras, en los mensajes. Entonces, él nos... Dice a su mamá que de repente lo veía que no tenía como escapatoria. Entonces, tomó esta trágica decisión y ha escalado. Ha escalado este tipo de problemas. Así es, porque te sigue a donde quiera que vayas. No te escapas. No es como el bullying que en la escuela siempre había un golpeador y ya llegabas, salías de la escuela y te sentías un poco a salvo, ¿no? Este ciberbullying te sigue en redes sociales, ¿no? A través de los mensajes te sigue a todas partes. Entonces, cada vez lo vemos desde más chicos, ¿no? Y también, como papás, debemos tener cuidado de... A veces, uno, por proteger a nuestros hijos, que no sean víctimas, nos terminamos convirtiéndolos en bullies, en agresores. Porque le decimos, si te pegan, yo te voy a pegar, yo te voy a regañar peor. No te dejes, tú pega primero, tú di primero. Con el afán, obviamente, de nosotros, de que no le hagan daño a nuestros hijos. Pero hay que tener mucho cuidado porque ha pasado y los papás mismos provocan que sus hijos sean bullies, o sean los agresores. Así es. Y la violencia no solamente es violencia física, la violencia verbal, ¿sí? O a través de mensajes, escrita, porque hoy en día los chavos mensajean más que estar en pláticas como lo hacíamos nosotros. Bueno, hoy ya se habla del ciberodio como un problema también fuertísimo, ¿no? El odio y la burla en las redes sociales está tremenda, ¿no? Y realmente están siendo muy dañados en su autoestima, en su identidad, por todos los más jóvenes, ¿no? Así es. Así es que tengamos cuidado también nosotros, como papás, qué escribimos, cómo nos referimos, cómo hablamos de otras personas. Entonces, porque eso es lo que están aprendiendo nuestros hijos y así como nosotros tal vez pensamos que vamos a poner un mensaje y ya ni me conocen ni saben, y burlándome de alguien o agrediendo a alguien, nuestros hijos reaccionan y aprenden y hacen lo mismo que nosotros. Así es que este es un problema también que encontramos en el libro. Todos estos que se dedican y usan las redes sociales para atacar y burlarse, ¿no? O denigrar o generar un impacto negativo en otras personas se les llama haters o trolls, ¿no? Para que estemos conscientes también de ese lenguaje. Pero también tenemos que estar hoy en día ya no nada más preocupados por el tema sexual o de violencia. Eso es algo que como padres a todos nos hace sentido. O sea, inmediatamente queremos proteger a nuestros hijos de esas cosas. Y es muy obvio para nosotros cuando podemos verlo, ¿no? Bueno, quiero pensar que es muy obvio, ¿verdad? Porque si estás viendo la serie llena de violencia extrema y de sexualidad y no haces absolutamente nada. O no estás pensando en lo que va a repercutir en tus hijos. Exacto. Entonces sí sería preocupante. Pero hoy en día también tenemos que preocuparnos por lo que está llegando a sus mentes. Y tenemos que proteger la mente de nuestros hijos, de nuestra familia. O sea, eso abarca incluso la mente de mi esposo, de mi esposa, de todos los que somos parte de... La propia. Así es. ¿Y cómo la vamos a proteger? ¿Y de qué la vamos a proteger? Pues de todas estas nuevas ideologías. ¿Y qué es una ideología? Sino un conjunto, simplemente un conjunto de ideas, ¿verdad? Que adoptan grupos, que adoptan movimientos o incluso que adoptan personas. Hoy es posible que una persona pueda hacer una ideología y crear todo un movimiento alrededor de él. ¿Por qué? Porque hoy tienen el poder del internet. Hoy un influencer o una personalidad con millones de seguidores puede avanzar una ideología. Y muchos ir detrás de él o de ella. Entonces, las nuevas ideologías contra las que estamos hoy en día luchando son muchas, son variadas. Pero bueno, vamos a hablar solamente de algunas, ¿no? Y hay algunos movimientos ideológicos que ya los tenemos como que más identificados. Que hemos visto el avance, que empezaron primero sonando en las redes, poco a poco fueron ganando terreno en la sociedad, en la cultura, en la política. Y hoy en día incluso ya en los mismos gobiernos estableciendo leyes. O sea, lo que empezó como un adoctrinamiento, hoy ya es una imposición. Tenemos que entender eso. Muchas ideologías empezaron como un adoctrinamiento y fueron avanzando, normalizándose para convertirse después en una imposición. Y es lo que estamos viendo hoy a través de muchos de los gobiernos y apoyado, apoyado por las grandes empresas y toda esta agenda que está detrás de algunas de ellas. Bueno, son estas. Tenemos como la ideología a favor del aborto, el feminismo radical, la ideología de género. También tenemos varias ideologías antifamilia. Ahora, si ustedes ven, los jóvenes no se quieren casar, los jóvenes no quieren tener hijos, los jóvenes están pensando en el matrimonio, pero no como un compromiso, sino como que algo hasta nada más nos vamos a vivir juntos y hasta cuando ya nos cansemos no funciona, vemos de qué se trata y si no, pues ya cada quien por su lado. Hay muchos de estas ideologías como el matrimonio desechable, que es cuando me canse de ti o vea que no era lo que yo quería, pues ya lo desechamos. En divorcio exprés. En divorcio exprés. La paternidad conveniente, en la que no sabes qué, estamos juntos, pero no vamos a tener hijos porque sale muy caro, porque las mujeres a lo mejor que el cuerpo se te va a descomponer. Y entonces este tipo de cosas que también son muy individualistas. O es mejor tener perros que hijos, ¿no? Mascotas. La verdad, ya hasta les llaman perrijos, ¿no? Cantijos. O sea, tienen toda una cultura y toda una industria, de verdad, millonaria, a través de las mascotas, porque, pues no, o sea, tener hijos ya no es, ya no está de moda, ya no es lo más conveniente. Recapitulando, así rápidamente, entonces, estamos hablando acerca de la familia bajo ataque digital y estamos hablando de que ya no solamente es sexo y violencia el ataque a la familia, una hipersexualización y es una hiperviolencia la que están sufriendo hoy en día nuestras familias. Estamos viendo que también no solamente ya es un tema, digamos que hacia lo físico, hacia el cuerpo, sino que también ahora es un ataque a la mente, ¿sí? A través de estas nuevas ideologías que estamos nosotros, estamos viendo, que han ido más allá de estos movimientos ideológicos, que también iban muy en el tema de la libre sexualidad y el tema como el aborto, ¿no? Entonces, ideologías antifamilia también es lo que estábamos hablando. Estamos hablando ahorita de ideologías antifamilia, o sea, que están dirigidas totalmente a destruir el núcleo familiar, ¿no? Que no deja de ser el núcleo familiar la base de la sociedad, la base de iglesias también, la iglesia sana requiere familias sanas. Entonces, estamos viendo que este ataque ha venido para tratar de desacreditar el modelo del matrimonio, el modelo de la paternidad, ¿verdad? Una sexualidad dentro de ese marco y de esa protección que es el matrimonio, y ya no digamos de todo lo que es la ideología de género. Y estamos viendo que todo esto está viniendo a través de influencers, ¿no? Antes solamente era a través de movimientos, como que tenías que unirte a un gran movimiento ideológico con el cual te identificaras. Pero hoy, si el día de hoy sale un tipo con una idea brillante, muy atractiva, divergente, que va en contra de lo establecido, le siguen, le siguen como corregos miles, millones, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy en día, influencers que nos están hablando o que están apoyando, apoyando todas sus propuestas en un hiperindividualismo, ¿no? Todo está centrado en la persona, todo está centrado en el éxito de la persona, más que en los individuos o más que incluso su propia familia, ¿no? Estamos viendo un hiperindividualismo, lo cual se ha llevado ya al extremo. Estamos viendo estas ideologías que promueven los influencers basadas en un consumismo, también exagerado, relativismo, también estamos viendo ahí. Ya no hay un, digamos que una moralidad sólida, ya el bien y el mal, esa línea se ha desdibujado, haz lo que te convenga, ¿no? Lo que a ti te traiga placer, mientras no le hagas daño a alguien más, hazlo, eres libre de hacerlo, tú lo mereces. Hay mucha esa ideología, incluso ese empoderamiento, ¿no? No solamente de la mujer, también del hombre, así de que a lo mejor un hombre casado, ya le dedicaste tanto tiempo a tu familia, pues ahora es tiempo de cumplir tus sueños, déjalos, ya cumpliste con tu papel de papá, de esposo, ahora es momento de cumplir tus sueños, ¿no? Ese individualismo también, ese egoísmo. Así es, si te funciona, hazlo, ¿no? El hedonismo, como dices, el culto a la persona, al placer, el sincretismo, que es una revoltura de todo, ¿sí? Revuelve. Creen lo que quieras. Creen lo que quieras. Creen lo que quieras, lo que mejor te funcione. Puedes combinarle a tu creencia, poniéndole algo de rituales orientales, puedes ponerle algo de rituales prehispánicos. Estamos viendo cada cosa, ¿no? Que están promoviendo los influencers. Y eso, perdón, y eso nos está llevando precisamente a lo que sigue, la nueva espiritualidad, le están llamando nueva espiritualidad o una espiritualidad líquida, en donde cree, reza, ora, pero a quien tú quieras. Y si te funciona orar a Dios, en este momento, hazlo, o si no, pero también puedes consultar el horóscopo, pero también puedes preguntarle a los ángeles, pero también puedes leer el tarot y los cristales, y una revoltura de tantas cosas, de verdad, y lo están haciendo cada vez ver más atractivo, y está llegando a los jóvenes. Sí, vemos prácticas orientales que empezaron hace algún tiempo con el yoga. De la nueva era. De la nueva era, básicamente eran prácticas de la nueva era, que empezaron con el tema del yoga y la meditación, pero ya escalaron, ¿no? Ahora ya están a un punto de canalizaciones, ahora ya están en un punto en el que hay una práctica, prácticas como el reiki, ¿no? Que imponen manos. Imposición de manos, ¿sí? ¿Para qué? ¿Qué es lo que están canalizando? Pues lo que ellos tienen, y sabemos que hay todo un tema espiritual, que es lo que realmente se está transmitiendo. Y hay una serie de problemas que se generan después cuando estos chavos, o ya ni los chavos, ya incluso la gente adulta, y dicen, no, pues es que fui a probar, que me dijeron que la ayahuasca, que con eso se me iba a abrir mi conciencia, y iba a poder entender mejor la vida, y iba a poder tener más claridad. O sanar ciertos traumas, ciertas cosas de la infancia. Exacto. Entonces, están probando de todo. Ese es el problema. Lo que se puso de moda, lo que el amigo les recomendó, eso es lo que están metiendo, ¿no? Y estamos viendo también como prácticas, como la brujería y la miseria. Abiertamente. Nuestra generación claramente lo tenía, lo tenía, digamos, muy etiquetado con, bueno, eso no te conviene, eso es malo, ¿no? Hoy en día estamos viendo ya, que se habla de magia blanca, ¿no? Se habla de elementos, naturaleza, como algo, se presenta como algo, algo positivo, algo bueno. Sí, incluso podemos ver en las películas de antes, de Disney, por ejemplo, en donde los cuentos de hadas, y la bruja se presentaba como algo fea, algo mala, oscura, este, que algo que no deseabas, como niño, incluso como miedo. Ahora podemos verles esas películas, pero la bruja ahora es atractiva, es glamurosa, es poderosa, es muy bonita, o sea, le han cambiado al punto en que las niñas, los jóvenes, quieren ser como esa bruja. O quieren ser como el villano. O quieren ser como el villano, exacto. Ya ser villano ya es cool, ¿no? Empezamos. Y es más divertido. Desde los más chiquitos, ¿no? Mi villano favorito, y los antivillanos ahora, en las series. Los antivillanos, ajá, exacto. Tienen una justificación los villanos, de por qué son villanos, ¿no? Ya la gente se empieza a identificar con el villano, ah, pues no era tan malo. O el bien y el mal empiezan a hacer un pacto, ¿no? Exacto, empiezan a hacer un, sí, un pacto en de que yo voy a respetarte a ti como malo, pero tú respétame a mí como bueno, y todo en paz, todo bien, todo bonito. Incluso estamos viendo en redes sociales, tarotistas, por ejemplo, la foto de esta chica que está aquí, es realmente una tarotista que tiene millones de seguidores en Instagram, y hace lecturas del tarot en vivo, y muchísimas adolescentes la siguen. Y en todas las redes sociales, y es lo que está, lo están promoviendo como algo aspiracional. Y la tendencia en las redes sociales, ya no es como cuando empezaron, ¿no? Que solamente te venía contenido de lo que tú querías seguir, ¿sí? O sea, yo sigo a esta persona, yo sigo a esta organización, estos son mis amigos, y me sale solo ese contenido. No, hoy en día, ya no solamente te avientan publicidad, porque hay mucha publicidad ya, sino ahora también te están poniendo contenidos de tendencia, contenidos de lo que usted está hablando hoy en día, ¿no? Y muchas veces sale contenido incluso con este tipo de mensajes, ¿no? Y el problema de plataformas como TikTok, es que una vez que te quedas ahí mirando unos cuantos segundos, porque son de segundos, ya no es como nosotros, de minutos, ¿no? En el YouTube, ¿no? Para ellos, en TikTok ya son segundos, te queda segundo, le estás diciendo a tu algoritmo, esto es lo que me gusta, ¿no? Y te va a poner más, te va a poner más de eso. Y así se van enganchando, se van enganchando, se van enganchando, y al rato, vemos situaciones, comportamientos, vemos a nuestros hijos totalmente apáticos, fríos, pensamientos extraños, tendencias, tendencias, ideas, pero pues si está en su cuarto, no sale el muchacho, la muchacha. No tiene malas amistades, no influencias, pero ¿por qué? Si se la pasa muy tranquila en su recámara, él no sale. Exacto, pero no nos estamos dando cuenta de a todo aquello a lo que está siendo expuesto, ¿sí? Y a lo que se está conectando, ¿con quién se está conectando? Y ahí es donde tenemos que estar totalmente seguros y alertas de a qué contenidos están expuestos nuestros hijos, a qué contenidos están expuestas nuestra familia. Y no solamente aquellos que se ven en la pantalla grande, ¿no? Que muchos tienen en la sala de estar. No, pues eso a final de cuentas los vemos casi todos. Estamos viendo los que están en la palma de su mano, en sus computadoras, ¿no? Algunos tienen la libertad de cerrar su cuarto y tener sus equipos y tener sus celulares. No tienen ni idea el daño, sobre todo si son pequeños, ¿no? Que les hacemos al permitirles eso. A lo que se exponen. Así es, en nuestra casa todos los equipos deben estar a la vista, ¿sí? Mi equipo, mi equipo, el mío personal, yo lo tengo a la vista de mis hijos. Ellos pueden ver, mi esposa puede ver en cualquier momento lo que yo estoy viendo. De hecho, las contraseñas son conocidas, ¿sí? No, mi contraseña la tiene también mi esposa. Nosotros sabemos las contraseñas de nuestros hijos. Entre ellos incluso conocen sus contraseñas. Y siempre nos hemos dicho que es por protección, que es por protección de ellos mismos. Yo les he dicho, mira, hijo, incluso tú puedes venir a mi computadora. Le digo, ¿por qué? Porque si yo mismo puedo tener una batalla, yo mismo puedo ser susceptible a mirar o a darle click a donde no debo de hacerlo. Si yo mismo puedo ser débil, ¿cuánto más tú? O entonces nos ayudamos, nos protegemos. O sea, que vean que es un cerco el que estamos viviendo, pero por el bien de la familia. No es porque quiero controlarte, porque no tienes privacidad. Porque ellos dicen, no, quiero mi privacidad. No, espérame. O sea, la privacidad, una cosa es la intimidad, ¿no? Personal de cada uno de nuestros hijos. Y otra cosa son estos temas, ¿sí? En los cuales sí tenemos que estar nosotros totalmente inmersos, ¿no? En lo que ellos están mirando, en los tiempos que ellos están conectando. Y hoy en día existen muchas. Tú puedes encontrar muchas aplicaciones, sitios en los cuales te hacen recomendaciones para controles parentales, para el manejo del tiempo del internet, en casa. Es importante tener reglas claras en casa. Cada casa es diferente, yo lo sé, pero hay reglas que deben de ser claras. Y yo lo que les recomiendo es que, por protección de todos, las pantallas estén a la vista de todos. Que las contraseñas, ¿sí? Hasta cierto punto, claro, obviamente, de los dispositivos, también sean conocidas. a establecerles límites. Horarios. Horarios. ¿Sí? Eso les va a ayudar, pero el más importante filtro que podemos darles a nuestros hijos, definitivamente, es el temor de Dios en sus corazones. ¿Esto qué es? Sino otra cosa que la palabra de Dios. Y esto va respaldado con nuestro espíritu. Dice la palabra en Apocalipsis, ya ellos le han vencido por la palabra de su testimonio. Y está hablando de que han vencido al dragón, ¿no? Que es la máxima estatura del enemigo, del diablo, De Satanás. Es la máxima estatura. Dice que le vencieron por la sangre de Jesucristo y por el testimonio de su palabra. Entonces, si yo no doy ejemplos, si yo no doy testimonio, ¿sí? De lo que la palabra de Dios está, estoy hablando, estoy aprendiendo, estoy escuchando en la iglesia, ¿sí? Ellos no les va a hacer sentido. O sea, yo tengo que poner el ejemplo en casa, ¿no? Sí, y no poner a, muchas veces, en el afán de que ellos entiendan, o de no sabemos la respuesta, le decimos, es que no veas esas cosas porque a Diosito no le gusta, porque se va a enojar. Y no, hay que presentar a un Dios como un padre que nos cuida, que nos ama, y que no quiere que estemos expuestos a ese peligro. Podemos decirle a los hijos, si son chiquitos, mira, así como cuando vamos a salir nosotros y yo te explico y te digo que si alguien ajeno, alguien que no viene y te quiere llevar, te quiere jalar, te dice que te va a ofrecer algo, tú no debes de ir con esa persona, tú no debes de dar tu nombre, no debes de dar tu dirección, así es Dios porque nos cuida, Él no quiere que estemos expuestos a eso, y no importa la edad de nuestros hijos, Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros, y ese es el Dios que debemos de presentarle a nuestros hijos. A veces dicen, es que la tecnología nada que ver con Dios, claro que sí, porque es totalmente un mundo, un mundo virtual, y en estos días, entonces, ¿cómo podemos enfrentar los peligros de la era digital? Así es, hemos dicho que nuestro testimonio, nuestro ejemplo, es fundamental, sí, lo que yo veo, lo que yo escucho, sí, cómo uso, el uso que yo le doy a mis dispositivos, si tú te metes al baño con el celular y hasta ya acomodaste una repisa para que lo coloques ahí cuando estás en tu momento preferido del día, créeme que tus hijos o tu hija van a empezar a hacer lo mismo, sí, entonces esos hábitos, ellos los están aprendiendo de lo que ven, ¿cómo le voy a decir deje el celular en la mesa si yo lo tengo en la mesa todo el tiempo, ¿verdad? O no lo lleves a la cama si yo todo el tiempo lo llevo a la cama, ¿sí? Tenemos que decirles, obviamente, a veces los papás estamos ocupados porque no solo estamos trabajando, no solamente ocupamos el dispositivo para entretenimiento, la mayoría de nuestros hijos solo lo usan para entretenimiento, ellos tienen que entender que papá y mamá lo usan también para trabajo, para comunicarnos, ¿sí? Para hacer trámites, para hacer compras, cosas que necesitamos, ¿no? Y nosotros también tenemos que darles a ellos el privilegio de que ellos empiecen a ocupar también esos dispositivos sabiamente, ¿por qué no checar sus tareas? ¿por qué no checar mensajes de la escuela? ¿por qué no conectarse a videos educativos, aplicaciones educativas, aplicaciones, por ejemplo, de piano? A mi hija le encanta en el dispositivo sacar canciones de piano, hay muchos usos que se le pueden dar, también les gusta dibujar, a algunos de ellos les gusta dibujar, ¿sí? O tener un juego bonito, un juego sano, ¿no? Incluso, incluso hasta podemos jugarlo entre varios, o sea, también no quedarnos con la idea de que ya tiene el celular en la mano y no lo veo, ¿qué estás viendo, no? Y, o sea, tampoco es como para que entremos en ese... Esa paranoia, ¿no? Sí, ¿verdad? No, por eso necesitamos darles un buen uso, entonces, esa es una parte súper importante, el testimonio que nosotros les estamos dando, el ejemplo, y la otra parte tiene que ver con los límites, las reglas de casa que ya también les comentamos, ¿no? Hay que poner límites, hay que poner reglas, hay que hacer convenios con ellos, quedamos en esto, que ellos estén claros de los acuerdos en casa, qué se puede y qué no se puede hacer. Y hacer convenios en este tipo de cosas, hay algunos contenidos de que no, ahí no se hacen convenios, ahí es radicalmente no, por ejemplo, si tu hijo está viendo pornografía, tú, o sea, es de tajo, ahí no, está permitido en la casa, no está permitido y explicarles por qué, ¿no? Este tipo de juegos violentos, extremos y todo es radical, ser radicales. Por ejemplo, cada, sí, cada quien pone sus reglas, sus convenios, pero nosotros hemos decidido que clasificaciones que no son aptas para, por ejemplo, que la película dice sólo para adultos, bueno, pues, si no es apta para mis hijos, tampoco es apta para nosotros, o sea, no la vamos a ver, ¿sí? Obviamente, tenemos que, hay algunas excepciones que tienen que ver con ciertos temas, por ejemplo, la película hoy en día Zone of Freedom, ¿no? O la película que fue La pasión de Cristo, pero clasificadas como C, necesitamos ser sabios ahí, pero bueno, el punto aquí es que vamos a poder enfrentar los peligros de la era digital básicamente a través de la prevención, ese es el, ese es el punto más importante, ¿sí? Es como una vacuna que les vamos a poner, una vacuna ideológica, ¿no? Que les vamos a poner a nuestros hijos, vamos a llegar primero, ¿sí? Antes de que lleguen las nuevas ideologías, que lleguen estas amenazas en sus mentes, nosotros lleguemos antes, es como cuando una vacuna entra al cuerpo y lo que hace es inyectar un virus desactivado para que cuando venga realmente el virus, el virus real y letal, el cuerpo ya sabe cómo reaccionar, entonces nosotros vamos a hablar con ellos y decirles, mira, te vas a enfrentar a esto, ¿no? En las redes sociales, te va a salir esto, cuidado cuando te salga esto, que tenga que ver a lo mejor con sexo, con ideología y género, que tenga que ver con algún acoso, o sea, necesitamos ir adelante, ir un paso adelante de ellos, y en el caso de los ya más grandecitos, pues ya tenemos que pensar en una estrategia de restauración, ya tal vez la prevención con ellos ya vamos un poquito tarde, nunca es tarde para hablar de esto, pero tal vez tengamos también que ir abordando en un aspecto ya más de restauración, porque tal vez ya tiene problemas para controlar el tiempo que juega, que se conecta a redes, no puede soltar el teléfono porque se pone muy mal, o los videojuegos, o los videojuegos, entonces tenemos ahí que ir a dinámica en otra estrategia, pero bueno, el día de hoy estamos enfocados básicamente al tema de la prevención, y bueno, la mejor prevención es la oración. así es, y es orar y pelear por y con tus hijos, vamos, siempre como papás estamos orando y estamos al pendiente y tratando de protegerlos del mal, sea una enfermedad, sea la inseguridad, pero también acordemos que hay una pelea espiritual por nuestros hijos, que el enemigo quiere destruirlos y los tiene en la mira, entonces nuestra oración debe ser enfocada y precisa para orar por ellos, incluso nosotros cuando oramos por nuestros hijos o vamos a salir a algún lugar o iniciamos nuestro día y oramos juntos, oramos por nuestros hijos por lo que van a ver, por tan... ser muy específicos, ser específicos, líbralos de depredadores sexuales, líbralos de lo que incluso ellos van a ver, si ven algo que no está bien, incómodalo, señor. Si... El acoso en los videojuegos, exacto, ¿no? De el contenido tóxico, el contenido malo en redes sociales. Y no es de que líbralos y yo me hago a un lado, ¿no? Obviamente ya tienen instrucción, ya saben, pero siempre va a haber algo, ¿no? Algo que les salga, algo que les salte por ahí, que hay alguna invitación, algo, y el señor realmente los cuida en el mundo natural como en el mundo espiritual. Dice, pues a sus ángeles mandará que te guarden todos tus caminos. O sea, si pone un cerco el señor alrededor de nuestros hijos cuando nosotros vamos y oramos por ellos y con ellos. Y con ellos, eso es muy importante. Si tú tienes un tiempo en la comida, en el desayuno, en algún momento, ora con ellos y que ellos escuchen, ¿no? Y que ellos aprendan. Y que ellos sepan cómo pedir, cómo orar, cómo pedir protección, cómo pedirle a Dios. Incluso si alguien de nosotros está enfermo, que ellos mismos puedan orar por esa persona, que la palabra oración se haga más normal en nuestra vida, en nuestra vida diaria, que nos encuentren orando a nosotros. que ellos sepan cómo arrepentirse. Exacto. Porque en alguna ocasión van a ver algo o alguien les enseñó algo. A lo mejor ni siquiera es que ellos lo hubieran querido o lo traían en su celular. Alguien vino y le dijo, mira, y voltearon, vieron, y que en el momento ellos sepan que pueden venir delante de Dios y que pueden arrepentirse y que pedir, pedir limpieza a través de la sangre de Jesús y el arrepentimiento para ser restaurados. Porque si no lo hacen, eso se va volviendo en una bola de nieve. O los marca, los marca definitivamente su mente, sus ojos, su corazón y es importante que ellos aprendan a orar también. Primera de Tesalonicense 5, 6 nos dice, así que manténganse en guardia. No dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Ese es el mensaje que Dios quiere darnos hoy a todos como papás. Estén alerta y lúcidos. No dormidos como los demás. La mayoría de las familias, los papás, están adormecidos. Este exceso de entretenimiento nos ha adormecido. Tenemos exceso de entretenimiento como nunca había habido en la historia de la humanidad. Nunca había habido tanto entretenimiento. Yo recuerdo que cuando era chico esperábamos a que saliera la de Rocky, la de Superman y era una película que salía, uy, tardaba tiempo para... No, hoy tienes una cantidad de contenido ya sea en las plataformas, ya sea en YouTube, Internet, redes sociales. Y eso está adormeciendo, ¿sí? Eso está entreteniendo a las familias y los está alejando cada vez más del propósito de Dios para cada uno de nuestros hijos, ¿no? Para... Cada familia tiene un propósito. Entonces nos dice estén alerta y no estén dormidos como los demás. Y en Isaías 49, 25 nos dice, pero el Señor dice, pues yo pelearé contra quienes peleen contigo y salvaré a tus hijos. Qué maravillosa promesa del Señor. Porque a veces nosotros, la verdad es que sabemos que la tecnología nos rebasa de que, híjole, es que ya salió una nueva aplicación, alguna nueva red social y no la entiendo y qué horror y mis hijos van a quedar expuestos a todo esto. Oremos, el Señor dice que Él va a salvar a nuestros hijos. Tengámonos en oración que ellos también sepan incluso pedir dirección a Dios, que ellos tengan una comunión con Dios a nosotros mismos y el Señor se va a hacer cargo. El Señor nos va a dar la habilidad, la sabiduría para saber guiar y proteger a nuestros hijos en esta era digital. Así es. O nos va a acercar a la gente, nos va a acercar a estrategias, te va a poner un webinar como este, Dios te va a ayudar, de verdad, Dios quiere darte salvación en estas áreas específicas donde a veces nos sentimos tan rebasados, donde tú sientes que yo no puedo, yo no puedo hacer más aquí, me rebasó y algunos han doblado las manos y han dicho yo me rindo, la tecnología no es lo mío, no tiene que ver con un tema solamente de tecnología, ¿sí? Entonces, el Señor va a venir, va a venir, nos va a dar a cada una de nuestras familias la respuesta y la salvación que necesitamos. Es nuestro deseo en esta hora venir también delante de Dios y pedir, orar por ustedes y con ustedes para que el Señor a cada uno le dé la estrategia, le dé las armas, le dé la sabiduría de lo que tenga que hacer en casa. Pero yo, de verdad, mi corazón es a que hoy tome esa acción, ¿no? Que sea esa oración, ¿no? Como hemos escuchado para que oremos pidiéndole a Dios dime qué es lo primero que tengo que hacer y el Señor te va a mostrar qué es lo que tienes que hacer de todo lo que hoy hemos hablado, tal vez Dios ha hablado a tu corazón y te ha puesto algún pensamiento, te ha puesto algún sentir, ¿no? Tal vez tienes que empezar contigo primero, ¿no? De arrepentimiento, a lo mejor. A lo mejor primero tengo que empezar conmigo mismo y decirle Dios perdóname y empezar a hacerte los cambios porque cuando tú vas a hacer los cambios la mitad de la batalla ya está ganada con tus hijos. Así es. A veces queremos que ellos hagan primero el cambio, ¿no? Cuando nosotros hacemos nuestra parte la mitad de la batalla ya está ganada con ellos. Así es que antes de si hay un poco de más tiempo y quieren dar tiempo a preguntas por supuesto que podemos hacerlo pero permítanos permítanos orar por sus hijos, por sus familias para que, bueno, Dios nos guíe en esta hora. ¿Oramos? Padre celestial, en esta hora estamos delante de ti poniendo a cada familia que sea conectado en esta hora. hay un propósito Señor para ellos y se cumplirá Señor y el entretenimiento y el adormecimiento que ha venido Señor que ha tratado de alejarnos Señor de nuestro propósito que ha tratado Señor de alejar a nuestros hijos de los padres que ha traído comportamientos cada vez más distantes cada vez más fríos y que ha traído padres situaciones de depresión de ansiedad a un Señor Dios situaciones en el mundo espiritual Dios que se han levantado y tú quieres traer libertad tú quieres traer sanidad a la mente sanidad a los corazones Señor libertad Señor aquel que está cautivo aquel que ya está atrapado Señor en alguna red en algún tema de pornografía Señor en algún vicio Señor en este mundo digital Señor que se ha levantado y que está devorando Señor que está avanzando Señor es tan rápido pero en donde se abundó el pecado Señor también sobreabundó la gracia tu gracia y tu misericordia está al alcance hoy Señor de todos aquellos que te buscan de aquellos que extienden la mano Señor queremos venir delante de ti extendiendo nuestra mano para alcanzar Señor salvación para alcanzar sabiduría que tú nos muestres y a cada uno le muestres lo que tiene que hacer en su casa de manera personal arrepentirnos Señor de aquello que hemos visto de aquel mal ejemplo que hemos dado Señor de aquellos hábitos incorrectos de aquellos límites que no hemos puesto que hemos permitido Señor que todo se se vaya a un ámbito más más relativo te pedimos que tu palabra Señor sea la fortaleza en cada hogar que nos guíe que nos dirija y que ocupemos Señor los medios que ocupemos los dispositivos para honrarte que todos estos medios Señor Dios no sean una ventana para el malo lo negativo sino que sean Señor una puerta para hacer luz para bendecir a otro Señor que nosotros y nuestros hijos Señor podamos usar estos medios para crear contenidos de bendición para muchas personas también bendecimos a cada familia Señor bendecimos Señor este colegio bendecimos a los maestros ayuda a los Dios en tus manos encomendamos este tiempo te damos gracias y todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén muy bien pues gracias a todos ahí está nuestra la página de este ministerio se llama despiertafamilia.com ahí pueden también ahí pueden contactarnos el correo también es hola arroba despiertafamilia.com y bueno con mucho gusto estamos ahí también para servirles pues nuevamente gracias dejo la palabra a Mabel a todo el equipo para que nos digan qué es lo que sigue si quieren que se hagan algunas preguntas con mucho gusto también aquí estamos para responderles muchas gracias pastor Pedro hermana Ruth realmente hemos sido hemos recibido un banquete más que un banquete un buffet y gracias a Dios por la palabra así que queridos papitos tenemos unos minutitos para que ustedes puedan en el chat poder escribir alguna pregunta un par de preguntas o dos preguntas podremos responder ya por el tiempo y como dijeron los pastores el ministerio despiertafamilia es un ministerio hermoso porque está trabajando como en esta noche entrenándonos realmente es una bendición igual yo les voy a enviar el link y todo para que ustedes también puedan ingresar puedan seguir creciendo en su entrenamiento como papás y realmente algunas cosas mientras van escribiendo algunos papitos si les gustaría si me gustaría si hay preguntas bien si no yo creo que no hay ningún problema hagamos algo todos los papás escriban en el chat por favor con qué en una palabra o en una oración gracias ahí está ahí está el link para que puedan ingresar por favor al ministerio despiertafamilia y que puedan escribir los papitos en un minuto o dos minutos en una palabra o en una oración qué aprendices en esta noche vamos así que yo voy comentando algo que dijeron nuestros expositores algo tan importante la prevención y son dos palabras que me quedó muy claro la prevención básicamente recordando que nosotros somos modelos para nuestros hijos en la manera como utilizamos las redes en un sentido y lo otro es la restauración porque tristemente no solamente en el Perú sino en diferentes partes del mundo la pornografía como decimos el consumo de pornografía infantil antes hasta hace unos 5 o 6 años quizás lo veíamos en chicos de 11 o 12 años 13 años pero ahora ya los vemos en niños pequeños y justamente por lo que se había hablado al inicio que vivimos en una sociedad hipersexualista entonces querida mamá querido papá es necesario seguir teniendo ese cuidado muchos niños chicos que ahora están en 15 16 años y lo digo por experiencia porque hemos conversado con varias personas adolescentes han estado expuestos desde muy pequeñitos y queda como decimos una huella en psicología llamamos hay una herida emocional hay una huella emocional que queda y que realmente solamente Dios puede sanar puede sanar completamente esas imágenes porque Él es el Dios todopoderoso entonces gracias pastor porque creo que hemos recibido muchísima muchísima enseñanza el día de hoy y sabemos que cada familia que está aquí representada va a empezar a accionar lo que recibimos accionamos y bueno ahí vemos el chat veo que no hay preguntas todas son gratitud excelente gracias por lo importante del tema en estos tiempos definitivamente hay que ir un paso más como dice el pastor en todo lo que podamos hacer excelente muchas gracias bueno realmente quedamos con todos los agradecimientos de muchos papás queridos pastores gracias por estar con nosotros y vamos a terminar como siempre solemos terminar nuestra escuela de padres en ese momento por favor les pido vamos a orar por nuestros expositores que el Señor pueda seguir ensanchando el ministerio que Dios les ha dado que el nivel de alcance y ahora en esta nueva etapa en la cual ellos también están vayan a otra dimensión a la dimensión que Dios quiere así que les pido por favor que podamos y gracias a todos los tutores a todos los que han escrito también sus agradecimientos recibanlo por favor pastores con mucho amor mucha gratitud y bueno queremos orar por ustedes también así que le pido por favor si está la señora directora por ahí no sé si está la señora directora creo que sí está ahí desde el comienzo está no sé si podría directora usted poder orar por los pastores si me escuchan si se escucha directora vamos a orar realmente estoy muy agradecida con el Señor y con ustedes estimados pastores gracias por esta palabra como dice Mismabel realmente es un banquete que hemos recibido y a todos nosotros a todos los que somos padres que no solamente quede con el recibir sino en la aplicación de lo que hemos recibido es muy importante estimados padres tenemos a nuestros hijos que son una gran bendición y debemos de cuidarlos con ese celo santo estar vigilantes como atalayas porque nuestros hijos están siendo vulnerables son vulnerables a todo lo que muestra en las redes sociales y bien dijo los pastores desde su experiencia manifestaron de que su esposa sabe las claves las contraseñas igual ellos también saben las claves y contraseñas de sus hijos y eso es importante es la única forma de poder saber qué es lo que nuestros hijos están mirando nuestros hijos como les dije y el Señor lo manifiesta en su palabra son una bendición son gerencia que Dios nos ha dado para cuidarlos y protegerlos y eso tenemos que hacerlo todos los días de nuestras vidas proteger a nuestros hijos así como el Señor nos protege así también tenemos que proteger a nuestros hijos porque en algún momento vamos a estar delante del Señor y Él nos preguntará hijo, hija papá, mamá ¿qué hiciste con la herencia que te di? ¿lo cuidaste? ¿lo protegiste? ¿lo rodeaste de tu amor? ¿y qué vamos a contestar? ¿padre lo dejé me olvidé me concentré en tal cosa en tal en tal actividad o estuve dispuesto hice lo posible lo guié lo orienté bajo tus valores bajo tus principios bajo tu palabra Señor padres nosotros somos una bendición para esa herencia que Dios nos ha dado cuidemos a nuestros hijos vamos a orar Padre Santo bendito Dios alabado sea tu nombre Señor gracias papito lindo te damos por estas enseñanzas que tú nos has dado Señor gracias por tus hijos que están aquí presentes Señor por los expositores por habernos dado Señor por haber tú puesto palabra en su boca Señor gracias Señor por una palabra que nosotros como padres Señor como hijos necesitamos Señor escuchar para estar más vigilantes Señor de esa herencia que tú nos has dado Padre ayúdanos Señor danos sabiduría danos prudencia Señor para conducir y guiar a nuestros hijos conforme a tus valores conforme a tus principios Padre bendito Padre nuestros hijos son herencia son herencia de Jehová son linaje escogido Señor son real sacerdocio Señor te pido Padre Santo que tú los rodees Señor que tú puedas quitar Señor apartarlos Señor del camino Señor que no los conduce que no los conduce a nada bueno y a los padres Señor dale ese corazón Señor ese celo santo para que ellos puedan Señor guiarlos orientarlos Señor bajo la luz de tu palabra Padre gracias te doy por ellos por sus hijos y una vez más Padre te agradezco Señor por los pastores que han impartido Señor esta enseñanza Padre bendícelo Señor sigue extendiendo sus estacas Padre Padre mío y que ellos sigan siendo de bendición para muchas personas yo los bendigo y bendigo a toda su familia Señor gracias te doy por este tiempo en el nombre de Jesús amén y amén ahí está la palabra colega gracias yo la bendiga gracias gracias a esta gracias a todos gracias muy amables muy contentos gracias gracias